¿Qué tal amigos? Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar un equipo que nos ha llegado de Alambrale, básicamente son dos equipos, pues para que miremos algunas características básicamente, especialmente una de las marcas que pues comercialmente tiene una penetración muy fuerte a nivel industrial en todo lo que tiene que ver con equipos de automatización industrial o con equipos como tal PLC, controlados lógicos programables, entonces vamos a ver un equipo que es un Compact Logis de la serie L23E, bueno aquí vemos que nos trae su manual, un manual de guía rápida, especialmente las conexiones en la parte de alimentación, recomendaciones, cuidados, en fin, tenemos acá la batería que es la que nos permite respaldar nuestros programas y las llaves que es que en estos equipos encontramos algo que no encontramos ni pues ni en Siemens ni en Indra Electric y es una llave para poder cambiar el estado pues de PLC, ya sea en Run, en Stop, en modo de programación, en fin, esto es lo que tenemos acá. Entonces tenemos una CPU bastante robusta, Compact Logis se considera pues a nivel de los que manejamos este tipo de tecnología es una gama media de un equipo ya con unas funcionalidades y unas características bien importantes, aquí encontramos todo lo que son las borneras, la alimentación en esta parte, borneras de entradas, entradas digitales, salidas digitales, si su respectivo fusible de la fuente, bueno fusible para proteger el equipo como tal, acá en esta parte tenemos la conexión de esta batería que está aquí, pues quito esta tapa y ahí colocaría la batería, básicamente la conexión de este equipo es un riel omega, el tamaño del riel es un riel omega estándar normal, no tendría ningún inconveniente pues a la hora de conectarlos. En cuanto a elementos de visualización tenemos los leds para detectar en qué se encuentran, en qué estado tenemos las entradas digitales, las salidas digitales, tenemos unos leds de estados, la llave para estar cambiando, aquí en este conector cambio el estado del PLC, dos conectores, un DV9, un macho en el roto 45 para hacer la parte del protocolo Ethernet, aquí sería para realizar y descargar los programas en este canal 0, básicamente eso es como lo que podemos encontrar en este equipo, aquí ustedes encuentran ya la referencia como tal, 1769 raya de SR, si, de la serie A, acá en esto, pues en esta partecita de acá podemos encontrar, esta es una tapa finalmente que yo tengo para poder aquí ir anexando más módulos, pues un equipo modular, puedo colocar más módulos, ya sea de comunicaciones, de entradas y salidas analógicas, en fin, pues ustedes saben que módulos, hay gran cantidad de módulos de acuerdo a lo que uno requiera pues para un proceso, acá también les quiero mostrar otro equipo que hemos comprado junto con el PLC, aquí tenemos un breve manual, una resistencia que es importante que es a la hora de hacer la conexión de los elementos, esto es un escáner que me permite trabajar este protocolo device net, entonces este es un escáner device net, este escáner, bueno, pues básicamente la conexión de este escáner, estos equipos, llego acá, ahí sería la posición, y ahí lo aseguraría, entonces aquí ya tengo ya mi escáner device net, aquí tendría que conectar, pues aquí iría yo con los alambres del conector, luego tendría que tener unos sensores que vayan a ese conector, y sensores que su salida sea para, porque esté trabajando bajo este protocolo, si, tiene su funcionalidad, tiene sus características, es propio de, de alambrarle, y pues, si montamos ya todo el sistema, aquí veríamos como quedaría el equipo ya montado, si, lógicamente, pues aquí les estamos mostrando solamente la CPU, un módulo para hacer, un escáner, un módulo para hacer protocolo device net, pero lógicamente este equipo va, le vamos a dar toda la funcionalidad, de, de la parte analógica, es decir, entradas y salidas analógicas, más, eh, eh, colocar a funcionar el módulo de device net, para comparar las, las tecnologías de lo que es conectar directamente un sensor, eh, del proceso al PLC, que es como la forma tradicional, y como sería ya la conexión utilizando un bus de campo, bueno, entonces espero pues que, eh, les agrade este video, cualquier inquietud, pues, con mucho gusto la pueden hacer en nuestro canal de automatización industrial. Muchas gracias.